¡Gracias! Esto fue a petición del público Te pidieron Para ustedes Te pelearon Porque además cada vez que decía ¿Pero por qué no has hecho nada con él? Ella no me había invitado Es que las cosas buenas toman tiempo Se hacen esperar Exacto Las mejores cosas se hacen esperar Como nuestra amistad Ya va a empezar Es un chiste, es un chiste Interno y malo Y además es mentira Es cierto, es cierto Es una pequeña mentirita Pero hoy invité a Nela Para que habláramos de un tema Que ella ha tenido que vivir Muy cercanamente últimamente Que ella nos va a contar su experiencia Pero además Un tema que todos vivimos Porque todos de alguna forma Tenemos que aprender a lidiar Con la presión Desde que somos pequeños La presión nos acompaña en nuestra vida Y la presión la vemos En todas las áreas de nuestra vida Y por eso Hoy tenemos aquí Nuestra invitada de oro Porque Nela estuvo recientemente En una producción Que nos va a contar ya Les prometo que les tengo Todas las preguntas Para que ahorita las pueda responder En donde tuvo que aprender Cómo lidiar con más presión De la normal ¿No? Sí, esto fue una presión nueva Una escuela Un nuevo Sí Etapa desbloqueada Pero si lo pensamos Desde muy chiquiticos Se nos presiona por cosas ¿Qué es presionar a alguien? Es ejercer una fuerza Sobre un objeto Eso sería como la definición normal Pero si la llevamos A la vida de los humanos Es una fuerza que ejercemos Para que un resultado Pase más rápido Para que algo suceda De alguna forma O para que algo pase Que de otra manera No ocurriría Entonces Cuando presionamos Cuando una persona No sé Es más lenta Más no sé qué O cuando queremos Ese resultado Pero esas presiones Entonces las tenemos En la vida laboral En la vida familiar En la vida social La presión social La social es Existe Creo que de las peores Porque es de las más duras ¿No? Sí, es de las más Es de las más duras De lidiar Y la presión La vamos a tener que Tener toda la vida Pero siento que Hay personas que lidian Mejor con la presión Que otras ¿Tú te consideras Una persona que sabe Lidar con la presión? No sé Yo creo que depende De donde venga la presión Porque Si es cierto Yo creo que también Tiene que ver un poco La presión Con el controlar Ok Entonces como que La gente que quiere controlar Como que presiona mucho Para que haga las cosas Para que las cosas Se hagan como Ellos quieren Yo me considero Un poco controladora Yo sé que puedo Presionar Para que las cosas Salgan como yo quieran Pero Cuando normalmente Ejercemos presión No nos gusta Que nos presionen Uy, o sea Me acabo de quitar Todo el capítulo ¡Chans! Gracias, gracias Muchas gracias Esto se acabó Creo que absolutamente O sea Acabas de decir algo Que es totalmente cierto Y que nos cuesta aceptar A las personas Nos cuesta aceptar Cuando somos una cosa Y pedimos otra Y las personas Porque en eso Creo que tú y yo Somos muy similares Somos personas Que presionamos Porque nos gusta Que las cosas se hagan Y se hagan A nuestra manera Normalmente Porque creemos Que esa es la mejor manera De hacerla Vemos que esa es la manera Correcta Y así se hace bien Y porque igual A lo largo de nuestra vida Se nos ha comprobado Que si presionamos Se obtienen los resultados Que tal vez de otra forma No se obtendrían Exactamente O sea, eso sí No hay nada que hacer Por ejemplo Yo me acuerdo en la universidad Siempre que yo estaba Entrados en grupo Yo era la del rol De la presión O sea, yo era la que era Bueno, vamos a hacer esto La mandona Vamos a hacer esto Tú vas a hacer esta parte Vamos a hacer esta parte Vamos a hacer la otra Porque cuando yo decía Bueno, me voy a relajar Esta vez no voy a hacer ese papel Las cosas no pasaban Y la gente era como Ay Pero también es como Que acostumbras a la gente Que seas tú La que ejerce presión Entonces ya es como Me lavo las manos Porque ya hay otra persona Que ejerce la presión ¿Para qué lo voy a hacer yo? O sea, esta pregunta Te la iba a hacer Pero ya la respondiste Y es ¿Tú eres una persona Que presiona O es presionada normalmente? Porque uno Tiene una tendencia Más a una que a la otra Yo creo que yo soy De las que presiona Pero también me apresiona mucho Hay momentos donde No Yo no tengo el control Ok Y la presión viene De otros lados Y me toca Pues Nadar esa presión De otros No es tan chévere Pero ¿Eso te va a decir ¿Te consideras buena Manejando situaciones Bajo presión? Hay veces que sí Hay veces que sí Dependiendo para qué Yo creo que es que Todo depende de para qué Y de dónde venga Pero hay veces Que me sale bien Otra me huele a la tapa El cerebro Yo por ejemplo Soy una persona Que no funciona bien Bajo presión O sea Cuando A mí A mí A mí Precioso Córtala ¿Quién la invitó? Te puedes ir Gracias Me pasa mucho Que soy muy mala Para trabajar Bajo presión O sea Por ejemplo En la universidad Siempre hemos contado Que yo soy una persona Muy ñoña Toda la vida Fui muy ñoña Muy disciplinada Muy organizada Hoy en día Yo soy una persona Demasiado rigurosa Como con mis horarios Y mis cosas Con todo Y que Tengo la flexibilidad De horario que quisiera Lo estábamos comentando El otro día Yo me podría levantar A las 8 o 9 de la mañana Y me levanto a las 6 Por voluntad propia Como a organizar mi vida Y a sentir que Hago las cosas Hay de las que te escriben A las 6 de la mañana Sí Porque yo asumo Que la gente tiene el celular En modo avión Como yo Igual La gente no funciona No todo el mundo funciona A las 6 de la mañana Esa presión por ejemplo De El que se levanta A las 5 de la mañana Y activa su día Le va a ir mejor Es una presión Social Que a mí La verdad Me vuela la tapa el cerebro Yo lo aprendí Por ejemplo Con mi hermana Mi hermana me decía Yo soy una persona nocturna O sea Yo no puedo Ella intentó hacerlo como yo Levantarse temprano Hacer las cosas Y me decía Me levanto mal genio No me gusta Y la sociedad me dice Que soy menos productiva Que porque no me levanto Que porque no hago Y esta presión Eres una vaga Si no te levantas A las 4 de la mañana Es como No Y a mí me pasa Que yo lo puedo entender Con los demás Que esto es otro tipo de presión La autopresión Yo con los demás Lo puedo entender Tú levántate la hora que quieras Pero yo Tengo que sentirme productiva Tengo que levantarme temprano Tengo que hacer las cosas Pero a lo mejor Eso es lo que te funciona a ti Eso también está bien Es como que Uno también se presione Porque Muchas veces también Como que nos Ponemos en un sitio Muy cómodo Como una zona de confort Y nos quedamos ahí Como parqueados Y si uno mismo No ejerce Esa presión Sobre uno Pues te quedas ahí Hay niveles De presión Bueno Tú ahorita decías Que has tenido momentos En los que has necesitado Que te presionen Cuéntanos uno de esos Como momentos Donde me siento Paralizada O sea No sé Después de una tusa Por ejemplo Ya Que uno se queda como No me quiero Parar de la cama No me quiero ni bañar O sea ¿Quién se quiere bañar Después que tienes una tusa? Sí Que uno Literal Como el piloto automático Sí Es como Ah toca comer No quiero comer Y Me han tenido que presionar Como para que salga De ese lugar Y en ese momento La presión ha sido buena Y ha sido buena Exactamente Ok Esa era mi siguiente pregunta En qué momento O sea Para ti la presión es buena Mala Regular Depende ¿Y de qué? Depende Por ejemplo Esos momentos Donde Bueno Ajá Y se acabó tu relación O se acabó el trabajo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo normalmente Es como que me quedo ahí Un momento Bastante Largo Entendiendo Qué me está pasando Y que mi vida Se está acabando Y luego Gracias a la presión De las personas Que tengo alrededor Es como Ah no Sí hay que actuar Pero porque ellos Me sacan de ahí Eh Hay presiones buenas Y hay presiones malas Una presión Si me estás Chancleteando ahí Porque me quieres chancletear Y es como No Espérate un momentico Que yo tengo También mis tiempos Mi ritmo Y sé que si no cumplo Con esos ritmos Y esos tiempos No me salen bien las cosas Ok Por ejemplo A mí por ejemplo Me pasó que Yo soy una persona Que casi siempre está En el rol de presionar O sea Por lo mismo Por mi personalidad Porque soy demasiado También como acelerada Y soy la que suele llevar Como las riendas De ahí bueno Hagamos las cosas Cuando Hace poquito A mí me pasó Durante este año Que es lo mismo Entonces Una tusa A verdad A uno le puede frenar Mucho la vida Claro Te puedes quedar paralizada Y a mí me pasó Que era tusa Y era también Al mismo tiempo Chao proyecto laboral Entonces me fueron Como dos de las áreas Más grandes de la vida Al mismo tiempo Y fue un momento Donde por primera vez En mi vida Me sentí paralizada Y era Por un lado Está perfecto No tener también Ese tiempo Para paralizarse Porque tienes que sentirlo O sea No puedes pretender Tampoco pararte de una Puede pasar que te tumban Obvio Pero también me sirvió Esa presión de bueno Y ya has pensado ¿Qué quieres hacer? Y yo no Todavía no Pero eso me da rabia Eso me da rabia Es como ya has pensado No, no he pensado todavía Que me quedé sin pareja Que me quedé sin trabajo No, todavía no he pensado En eso Como porque me estás diciendo Ya pensaste ¿Qué vas a hacer? Y ¿Qué vas a hacer? Es como Sí, total Sobrevivir Empezando por ahí Sí Por eso digo Que siempre hay que tener Ese primer Que está bien Ese periodo también De pánico Claro, de pausa Y de pausa Y de sentir Y pues porque Cuando uno está sintiendo Algo tan fuerte Como lo que uno puede sentir Cuando por ejemplo Te sacan de un trabajo Que no tenían ni idea Eso es un golpe durísimo Hay unas personas A las que de verdad Eso las toma más duro Que cualquier otra cosa Que es un amor Desamor Lo que sea Pero es que a nivel A nivel laboral O sea Que eso Que te echen del trabajo O sea Acabe tu proyecto De la nada Eso es durísimo Que se te muera alguien O algún familiar Algún amigo Que te deje Pues tu novio O tu novia O sea Todo es como Necesito Asimilar y vivir Este proceso Para luego poder continuar Sí Dale, dale, dale No A mí me está impresionando A mí me sirvió mucho Como ahí Hacerle un pare Por ejemplo A la presión Que viene de No sé La familia Los amigos O lo que sea Pero que vas a hacer De decir Por ahora estoy tratando De cantar Lo que estoy sintiendo Necesito Pues procesarlo Y vivirlo Y ya vendrá Se no me va a quedar aquí Eternamente Que lo entiendo O sea Ahí entiendo la preocupación De los demás Porque eso pasa Y de ahí viene muchas veces La presión Como de Del entorno Que quiere O sea Que cree en ti Que cree que puedes Hacer las cosas mejor Y por eso te presionan Por ejemplo Ese jefe Que es muy Que presiona mucho A una persona Más que la otra Normalmente es porque Cree en sus capacidades Y sabe que puede dar más Que puede dar más La presión Funciona Pero dependiendo Mucho del contexto Y de la forma En la que se ejerza La presión Y también Nuevamente De la respuesta De uno Como presionado ¿No? O sea Porque uno se siente Como Y entonces ahora ¿A dónde respondo? ¿Qué hago? Y viene la injusticia Y viene que No te parece justo Pues que te tratan así Y al otro no O sea Y ya luego Empiezan egos Se empiezan a mezclar Un montón de cosas Que se te van de las manos Y vuelve Esa presión Como un monstruo Gigante Y más Si hablamos Por ejemplo La presión social O sea La presión social Nosotros la podemos usar Como A veces en chiste ¿No? No es todo Ay la presión social ¿Por qué me presionas Así con los amigos Y no se queda? Para mí es La que menos La que menos lógica tiene Y es la que Y pesa un montón Y pesa un montón ¿No? Como Y uno cree que no Pero es como Esa mirada Y esa comentadera Y ese tema De todo lo de uno Y uno siente Literalmente la presión Es como Ay pero Y en cosas tan pocas Como hace poquito Hablé con alguien Que también se dedica a esto O sea Es creador de contenido Y cuando le preguntan ¿Qué hace? Lo piensa dos veces Porque siente la presión De la gente En el momento en el que responde Es como ¿Solo eso? O Y eso como O una actriz Hace poquito también En un desayuno Era como ¿Y en qué ha salido? Pero no ha salido nada Le pregunta la gente Y la vieja como Pero me siento Absolutamente presionada O lo que te dicen Cuando es Bueno y ¿Qué haces Cuando no estás actuando? You know Vivir Vivir Exister Es como Procesar Hacer otras cosas O sea Prepararme para Nuevos personajes Claro Porque estamos Estamos muy acostumbrados Como a un estilo de vida Muy tradicional todavía Muy que No sé Uno está en una empresa Por ejemplo El ideal de todos los papás Es que uno esté Toda la vida en una empresa Oficina Cumpliendo Y pues se supone Que eso nunca se rompe Y cuando estás en trabajos Tan inestables Como los nuestros Como los nuestros Que además Más o menos No controlas tú Sí Porque Pues yo no controlo Que me contraten mañana O sea Yo puedo controlar Como ser La mejor versión De lo que soy No puedo ser Meryl Streep De la noche a mañana O nunca Pero pues ser La mejor versión de mí Y hay presión sobre eso Es como Pero porque no eres Meryl Streep Y te estás ganando un Oscar ¿Por qué no? Mira que ni siquiera Lo había pensado Dentro de tu arte Hay mucha presión ¿No? Es horrible Porque además También es la presión Además por muchos lados De ser la mejor actriz Porque no ha salido nada O Pero hace mucho No sale ser nada Yo no te he visto Hace años Y como Ajá Bueno habla con los dueños Y la presión Te tienes que ver así también ¿No? Porque es que si no te ves así Nadie te va a contratar Para ningún papel Nunca Y si no tienes tantos seguidores Tampoco Hoy en día además Se le meten más Más y más variables Para presionarnos Y última O sea recientemente Tuviste además Una experiencia Aún más grande Con la presión Porque eres una de las Concursantes de Masterchef Acá en Colombia Ajá Y que para los que no sepan La están dando en este momento Para que vayan Y la vean Porque ahí está dando La pelea Y tú me contaste Hace poquito que hablábamos Como fue madre Es un nuevo tipo de presión Que nunca había experimentado Yo nunca 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 había experimentado Este tipo de presión A mí me encanta Para mí fue como Un honor que me llamaran Porque a mí me gusta Sí Comer mucho Y pues había Cosas de cocina Aunque no he estudiado nunca Pero es por aficionada Porque me gusta comer Y entonces Me ponía a experimentar Esa receta Sí, una reina pepiada Que me hiciste por ahí una vez Buena Buena Pero pues por más Cosas que tengo como base Pues yo no No tengo un nivel Sí, no eras chef Como de cocina Sí, para nada Y esto No solamente es una presión A nivel de De No sé Un plato en una hora Que raja Sino que además Te ponen más trabas Sino Es Tienes que hacer Una hamburguesa En una En 45 minutos Que sea de autor O sea, creada por ti Pero que sea inspirada En Colombia Y solo puedes entrar Una vez a la despensa Y es como O sea, ya Te empiezas a dar Como una ansiedad Que es como Yo no la logro Perdón, una hamburguesa Y a más cámaras Que no se nos olvide Esto con un montón de gente Encima Y a más un montón de gente Y yo Que soy súper competitiva En el programa No era competitiva Y era como Tenía la presión De que tengo que ser competitiva Y es como No No me están dando ganas Quiero hacerlo bien Era más una competencia Conmigo misma Que con los demás Claro Porque además Que uno es más duro Exacto Yo era más duro Es como Yo me daba más duro Cuando algo no me salía bien O cuando no salía Lo que yo quería Que saliera O emplataba No me dio tiempo Emplate asqueroso Y era como Y era una presión Que me creaba yo Pero además ellos Juegan con tu cabeza Y te presionan Para que Explotes O sea, es una olla de presión O sea, ellos Meten todo allá adentro Nos metieron todos allá adentro Taparon esa olla Y le prendieron fuego Y era como Al principio Pues no quieres salir de primero Nadie quiere salir de primero Entonces bueno Vamos a dar la pela Luego ya es como Uy, no Esto estaba muy duro Estoy cansado Ok Luego es como Ay, pero vas a llegar al top 10 Entonces la presión No, tenemos que llegar al top 10 Por lo menos Hay que llegar al top 10 Ya llegué hasta acá Por lo menos Y luego No quieres que te saquen Claro O sea, primero quieres tirar la toalla Porque si estoy mamada Ya no aguanto más Ya no puedo más Es como ¿Por qué están jugando con mi cabeza así? Yo no tengo la necesidad De hacer esta vaina ¿Para qué? Y luego es como A mí nadie me saca De aquí Nadie me muere Nadie me saca Igual eso no lo controla uno Así que Sí Te sacan cuando te toque Que te saquen Y ya está Pero es muy heavy Porque No sé Digamos que yo siento Que de la presión Pueden salir cosas muy buenas O cosas también muy malas Dependiendo de Pues del tipo de presión Y de todo A mí me pasa mucho Que por ejemplo En mis relaciones interpersonales Y amorosas Sobre todo Siempre he sido la que Normalmente presiona Para que sucedan cosas Entonces En mi anterior relación Yo tenía un poco como Ese rol de Hacer que las cosas pasen Entonces era como Fue muy chistoso Porque presioné en algo Que en su momento Me presionaron Pero Porque me parecía Que valía la pena Entonces O sea Algo que habías aprendido Lo aplicaste Sí O sea Que en su momento Era como Pues me siento presionada Pero sé que Esa presión La necesitaba Como para el Pasito extra Como que Para tener un impulso Entonces por ejemplo Les voy a contar Cuando yo le salí Del closet a mi familia Fue literalmente No pues Obvio yo lo quería hacer Y de todo Pero yo estaba con miedo Yo siempre aplazaba la decisión Yo decía No no La próxima semana No mejor no sé qué Y mi novia Al momento me cogió Y me dijo como Bueno mira O sea Ya llevamos un montón de tiempo Pero a mí eso no me parece Que está bien No no espera Ya llevamos No fue tan mal Ya llevamos un montón de tiempo Yo ya le conté a mi familia Yo quiero preguntarte Si en verdad O sea Me lo preguntó Como yo quiero saber Si es que De verdad te estás esperando Como a que pase un evento Porque siempre era No Esta semana O es una cosa en tu cabeza Que estás aplazándolo Y aplazándolo Estás buscando excusas Y yo Tienes todo O sea Literalmente Tienes toda la razón Creo que son puras excusas Me dijo como Yo no te voy a presionar Pero pues Si míralo desde el lado De entre más rápido Salgas de eso En verdad mejor Como que No porque esperes Una o dos semanas O tres o más Pero da pánico Pero da pánico Es que da pánico Obviamente Por eso digo que Hay veces esa presión Puede ser un empujoncito Por ejemplo Esa presión del jefe Para que usted haga Eso extra Termines ese trabajo Y que te lleve a la cima Claro Pero también la presión Puede ser eso Que una presión Ya llevada al extremo O en un mal momento La otra persona O lo que sea Puede llevar a una respuesta De ¿Sabes qué? Entonces A mí me funcionó Por ejemplo En el programa Porque Realmente yo ahora Te hago cosas Como muy grandes Muy rápido Y te las hago bien Te las hago mejor De lo que Antes me tardaba Tres horas Haciendo No sé Y sin esa presión Tal vez nunca lo hubieras hecho Y no lo hubiera hecho Siempre hubiera estado Con calma Ahora es como Aprendí a cocinar De otra manera Aprendí a No usar tantos ingredientes Por ejemplo Que es como O sea Cantidades Si es un pollo Puedo usar una pechuga Una pechuga Puedo sacar varios platos Es como No gasto ingredientes O sea Hago un montón de cosas Mejor Gracias a esa presión Que pueden haberle Bajado dos Sí Y obviamente Cuando tienes un nivel De cocina Pues a nosotros Nos exigían mucho más A los que teníamos Como un nivel Un poquito mejor Lo que te digo Los que pueden dar más Les exigen más Entonces nos apreciaban un montón Y es como No me parece justo No está chévere Pero pues te lo tripeabas también O sea Porque de alguna manera Te están diciendo Pues tú eres buena En lo que haces Y queremos que des más Y uno da más Entonces estás de acuerdo Con la presión En ese orden de ideas Estás de acuerdo Con presionar más A la gente Que puede dar más Así sea injusto Técnicamente No estoy de acuerdo Con la injusticia Pero sí estoy de acuerdo En que cuando te presionan Das un poco Es que es la forma Yo creo que es la forma Porque en el caso De las familias Por ejemplo Como Ay no sé Pero no vas a hacer nada Pero por qué no te levantas temprano Por qué no te levantas temprano Es como Si me estás Con una cantaleta O de mala manera Presionándome Pues no vas Lo que vas a conseguir Es un rechazo De mi parte Hacia eso Que tú quieres obtener Sí total Si es como Como los terapeutas Que te abren un poco El camino Y te hacen ver Con otros lentes Como las salidas Y uno dice Bueno pero qué tal Si haces esto Y te invito a esto Y no sé qué Y es una presión De otra forma Pero sin metértelo en el ojo Entonces tú dices Ok Esta presión me sirve Tienes absolutamente Toda la razón Hay alguna presión Por ejemplo Aquí te voy a meter ya En cosas muy filosóficas Tal vez trascendentales Hay alguna presión En la vida Que tú creas Que debería quitarse Como alguna presión social Como X tema De verdad Las presiones sociales Todas se deben ir a la basura A la basura A la Sí A la basura Con B Sí Yo creo que todas Las presiones sociales Se deberían Me encanta Por ejemplo A mí La que más me parece Que esta presión Que tenemos Como en los roles De tú deberías hacer esto Tú deberías hacer lo otro Solamente porque Naciste hombre O naciste mujer Ah no bueno La de género Es como Chao Eso nunca existió para mí Pero si lo piensas Existen todas todavía Todavía Es impresionante La cantidad de presiones Que hay De deberías comportarte así Creo que la única La única presión social Que yo aguantaría Es como de Como del buen ciudadano Ok Desarrollamente Sí Como las presiones Pues sí Cuida del medio ambiente O cumple las leyes Yo soy Yo soy Como medio mamona Para las Las leyes O sea como para No cometer Infracciones Como correcta Como correcta Sí es como Si aquí dice Prohibido ¿Por qué? Pues yo no me voy a parquear ¿Por qué me dicen prohibido? Entonces Esa presión De como ser Un buen ciudadano Ok Es la única que socialmente Yo mantendría El resto Ok ¿Y toda la vida Ha sido igual Con el tema de la presión? Eh ¿O tú dices no? Sí me ha cambiado Definitivamente He aprendido A ser más tolerante Ya Y He aprendido A Cuando quiero controlar Y presiono Tener más tacto Porque entiendo O sea como que soy empática Con el otro Y me pongo unos zapatos Y digo Por el putas Puedo estar Como dale Pero tú ¿Por qué no lo haces bien? Porque quiero que hagas esto rápido Es como Eh no Sí Porque así no voy a conseguir nada Creo que yo era igual No me gustaría Que me trataran así Sí Creo que Eso me quedó a mí mucho De mi última relación Lo que les decía ahorita Yo soy una persona Que presiona igual mucho Y nosotras teníamos Este tema De que trabajábamos juntas Y además era como relación Entonces Primero Jue madre Yo creo que Ya no se lo recomendaría a nadie Es un tema muy complejo Hay gente que le va bien Pero hay gente que le va bien Exacto Pero sí siento que igual Es meterle como una carga extra Sí Porque es muy complejo Una presión Una presión Y más Si hay una de las dos personas Que tiende como a Ejercer este rol Más como de presión Entonces aquí se volvía Este tema de Presiono laboral Presiono En relación Y no sé qué Y hoy en día Siento que Literalmente Eso lo aprendí Y eso lo agradezco De hoy puedo decir Que presiono Lo que dices tú De una manera diferente Entendiendo que Hay maneras de presionar Y que Hasta qué punto Porque ya llega un momento En el que la presión No vas a conseguir Yo por ejemplo O sea Tengo un ejemplo Vivo de eso Es cuando presiono A Juan David A Crimson Para que lleguemos A puntual a un lugar Y él no O sea No importa que yo grite Que hable con cariño Que le dé besos Que le No Siempre vamos a llegar tarde Ay Si supieron Que el Cisazo No se encuentra En cuestión En los estudios De vivir sin permiso Un saludo Hola Pronto vas a estar aquí Sentado en estos micrófonos Señora Así que Vete preparando Te voy a presionar No hay presión No hay presión Cero presión Bueno Ya sé que vas a llegar tarde Por más que los regañe No va a pasar Por más de que presionemos No vamos a obtener Una buena Una buena respuesta Pero por ejemplo Uno tiene que saber Y conocerse A uno Y conocer a la gente Que uno tiene en su entorno Para saber Qué tipo de persona es Y cómo también le funciona A uno que le digan O no le digan las cosas Y no se lo puede expresar A la gente Por ejemplo Oigan Yo de verdad Soy muy mala Para Responder mensajes De whatsapp No soy buenísima Tú eres más bien mala Ve Ajá Ve Sí Claro Si a mí me escriben A las seis de la mañana Y pues estoy dormida Obviamente Me despierto Abre el ojo Y a mí me escribió Ahorita te respondo Se me olvida Porque es un mensaje Que estaba ahí Desde las seis Así te escribo A las diez de la mañana Me ha pasado Que toca mandarte Stickers Esto es una manera De presionar Chévere Chévere por whatsapp Porque Hola Te acuerdas No es como te decía antes Como mira Mira Es como un kitty Mira 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 Hola No es un Y hasta de pronto Uno se ríe Por el sticker Que le mandaron Es una manera Divertida De presionar Y siento que Eso le lleva a uno A buscar maneras creativas De cómo le funciona A una persona O sea Lo que te funciona a ti Por ejemplo Yo te puedo Presionar De una forma de ejercer Presión a ti Diferente a la que Por ejemplo A Juan David Claro Que nunca en la vida Le había dicho a Juan David A Crimson David O a A otras personas Porque cada persona Es diferente Y la presión Que vamos a ejercer En cada persona Habríamos también Hacerla de una manera Distinta A mí por ejemplo Oigan me pasa mucho Que cuando hay situaciones De estrés Como que me bloqueo Me bloqueo O sea lo que decías Tú de que te estaba encima Y no sé qué Y se acabó Hay gente que Él y tanto Te saca de donde sea Y resuelve Yo soy la persona Que se bloquea Y se queda en frío Como Como cuando se iba A atropellar el carro Y no te levantabas del andén No me iba a atropellar Nunca el carro O sea es que ahí Si lo tenía súper medido Y vamos a contar esta historia Para que vean Vamos a contar esta historia Tengo testigos O sea no estaba sola No es una cosa Que me estoy inventando yo No pero no me iba a atropellar Tampoco el carro Te presionamos Para que te levantaras De un andén Porque estabas En la salida De un parqueadero Y el carro iba a salir Y te iba a pisar Pero había mucho espacio No No Había mucha presión en mí Pensando que el carro Te iba a pisar Y ejercía presión en ti Y tú no reaccionabas Y el carro iba a ejercer presión También en mí El carro iba a ejercer Tanta presión en ti Que iban a explotar tus órganos Y vas a morir Claro Muchos tipos de presión Muchos Ya vimos que aquí Verdad Ejercemos un montón de presión ¿En qué sientes que Es el área de tu vida En el que más ejerces presión? Yo Sí Tú En la personal Ok O sea Como en mi relación Sí A mi gente cercana Es donde más Porque es como Lo único que En teoría puedo controlar Ya En la parte de la hora Yo no puedo controlar Muchas cosas Y creo que eso también Me ayudó Como que entender eso Me ayudó A no ser competitiva En el programa En Masterchef Y recibir esa presión Como de una forma positiva Como que Esto no lo puedo controlar ¿Qué puedo controlar? ¿Cómo salga ese plato? Entonces voy a usar esa presión Para que saque lo mejor de mí Lo uso O sea Como que Lo uso de forma positiva Pero en mi vida personal Puedo controlar un poquito más Ok Tiene mucho sentido Ejerzo más presión Creo que yo Soy muy depresionada En el ámbito Como laboral Y me pasó exactamente lo mismo Yo que soy una persona Como tan controladora Y tan todo Llegué al mundo laboral Súper así Estricto y todo Y en cambio yo pensé Que lo iba a amar Y lo odié Con todo mi corazón Era como que es esta vaina Aquí no brillo Aquí no soy Literal Y pues yo Con lo ñoña Que siempre fui O sea Yo me veía así Toda la vida Súper pues Tradicional Y cuando me estrelló Con eso Fue como Uy espérate ¿Qué? Y hoy en día Yo soy supremamente Controladora Y como A ver Lo he ido trabajando Controladora Como en el buen sentido Como disciplinada De todo esto Dentro de un mundo Absolutamente Incontrolable Donde todo es una incertidumbre Es como imagínate La presión que te ejerce La gente Que te escribe Por redes sociales Es una presión constante Que yo no puedo controlar O sea Puedo decir pues Anulo los comentarios Nadie me puede escribir Y pues tampoco Me parece chévere Porque si te lo tengo abierto Es para que la gente Pueda opinar A veces se le va la manito Gracias Sí, por favor Pero pues eso también es presión Sí Es como Como si algo Hago algo en el programa Enseguida Hay una presión De toca, taca No sé qué Es como Uy Pero se los olvida Que ayer me amaban Y mañana se los olvida Que no les gustó Algo que hice Y me vuelven a amar Es como Eso es incontrolable Uy total Y creo que Lo importante es uno Aprender a reconocer Qué presión O sea Qué te sirve Dentro de esa presión O que no te sirve Esa presión No la No existe tampoco Exacto Es como la social Como Por ejemplo Me está sirviendo Ey Esto que me están diciendo Que aunque me cae Como una patada Al estómago Tal vez tienen razón Eso me funciona En que esto Sí hice eso O sea Oye sí Debería mejorar en esto La manera de hacer las cosas Lo que sea Hay otras que es como Una Porque sí Sí Inclusive En una presión familiar De todo hay cosas Que es como Entiendo dónde vienen Te lo agradezco Pero pues no me funciona O sea No me sirve Y otras que es como Tisto la razón No lo había pensado Sí O sea Lo voy a cambiar Bueno Hay una cosa también Y es que La presión Siempre tiene que ver Con el factor tiempo ¿No? O sea Es porque Andamos en una carrera Por ejemplo La inmediatez En tu caso Que es Tienes una hora Para hacer un plato Súper elaborado Que solo puedes hacer esto Y esto Y esto es como Un montón de limitaciones Del tiempo Pero si lo piensas La presión también Cuando la miramos En otras áreas Viene también con el tiempo La presión de ¿Quieres ser mamá? Te dejo el tren Mija La típica Pero ya tienes tanto ¿Cómo vas a ser mamá? Es como La presión de Ah y no consiguió ese trabajo Pero llevas seis meses buscando Siempre es con tiempo Que son psicoterror Psicoterror Sí Como esas Como esas De lo que se supone Que deberías estar haciendo Y no lo estás haciendo Y que la gente Te lo recalca Como Es que deberías Tienes cuarenta y cinco Estás soltera O sea que Exacto Tienes O tienes X cantidad de años Y no te has Independizado O tienes esta cantidad Y no has logrado El trabajo que querías Todo este tipo de presión Siempre va En una carrera Contra el tiempo Y el problema Es porque vemos El tiempo 100% lineal Entonces Si nosotros Entendiéramos Que la vida No es una línea De quien llega más rápido O sea Quien cumplió más cosas Al llegar a una meta Sino un montón De ciclos Que uno repite Y tienes que aprender Y te devuelves Y subes Tal vez no ejerceríamos Tantas presiones De haz esto Sabes que llega un momento O por lo menos en mi caso Llegó un momento En que todas esas presiones Y todo lo que me ha pasado En la vida Es como No me interesa Ni el trabajo Ni si me gané premios Ni si tengo el papel De mi vida O si tengo la pareja perfecta Es como nada Que no me dé paz Va a estar en mi vida Solo quiero paz No es como Ay Es que no soy feliz La felicidad es momento Son momentáneos Ahorita estoy feliz Contigo Pero mañana Puede que me caiga Y me fracture una pierna Ni Dios lo quiera Pero Ya no estoy tan feliz Son momentos Entonces Yo busco es paz No busco nada más Y total Y creo que eso es algo Cuando uno aprende Como a Interiorizar eso De primero La felicidad es tuya O la paz es tuya Y no lo que los demás Te tienen que decir Que es el concepto De paz De éxito De familia De amor De todo Ahí uno empieza como A aprender A qué presiones te sirve Y qué presiones no Exactamente Cuando sabes Que lo que quieres es paz Y no otro tipo De emoción O sentimiento Es cuando dices Eso Ah esta presión Me va a dar paz Si hago esto Así como lo están diciendo O Esto no me va a dar paz Entonces sabes que Chao Y ya Nadie está diciendo Que sea fácil ¿No? O sea Aprender a esto A que a uno No le importa Por ejemplo Lo que dice tu papá Hay personas que Admiran un montón al papá Y es como Odio sentir que lo decepciono Y él me está presionando Oye esto es muy difícil Pero el primer paso Es como decir esto de Esto me sirve Esto no me sirve Y uno encuentra la manera Como de De que te empiezas a valer Tres pepinos O de que por lo menos Puedes frenarlo Y puedes decir Hasta acá me importa Y ya no me va a importar más O sea Necesito mi paz Poner límites Tranquilidad Sí Para todo Y Nela Hablando de presiones Llega un momento Ajá Del capítulo En el que siempre ponemos Presión Pero después de la presión No viene como la liberación Por eso Te vas a liberar respondiendo Ah carajo Esto sí me presiona Esto sí es presión Muy bien Me encanta De la buena De la buena No porque se encuentra En mi bolsa Pero para llegar a tu paz Te voy a dar Mi manojo de carticas El tesoro De este señor programa Tú lo vas a llenar De tu energía Como nos dijo una vez Una invitada Tu energía Ah como el tarot Sí literal Como el tarot Tú lo llevas de tu energía Lo subes Lo bajas Lo revuelves Y me vas a escoger Tres preguntas Que yo te voy a leer Te puede salir Una pregunta Súper trascendental O una que te genere Un poco más de presión Como más picante Más Sí O sea hay de todo Hay de todo O sea hay full presión Sí Como la vida En toda la vida Hay de todo un poco Uy pero son muchas Y lo peor es que No puedo leer Qué dicen Porque no tengo Las gafas O sea soy ciega Eso presiona también Claro ¿Y tú cocinando? O cuando quieres Que alguien te lea Así como que Mira mira esto Y es como No me presiones Bájamelo Porque tengo presencia Eso también es presión En todo tenemos presión Ay son Y hay distintos colores Hay tres colores No tiene nada que ver O sea La categoría No tiene nada que ver Con el color Para que sepas Ok ¿Ya? Sí Una Listo ¿Cuántas son tres? Sí Uy esta está chévere Espérate Espérate que estoy cargando ¿Quieres que empecemos Una por una? Para que las sigas cargando No te las voy a dar Las tres Ok De una vez No me presiones Vamos a esperar Ay no has entendido nada No y yo que soy Persona acelerada y media Si es como Dale 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 Por ese suelo Acelerada la gente ¿Es mi colorera? Eh ya vamos Azul amarillo Ah no verde azul Verde esto es verde Verde amarillo Sí Y azul Ay Ay de todo un poco Literalmente en esta Vamos a empezar Más tranquilos Primero entonces Menciona tres cosas Que tengas en tu bucket list O sea que tú dices Quiero hacer esto Antes de morir Sí o sí Quiero ir a Islandia Eh Quiero Cocinar una cena de navidad A mi familia Yo sola O sea sin ayuda de nadie Guau eso está divino Eh Y Y Y pues Quería tener hijos Pero Nelita se está pasando el tren Guau ¿Y adoptarías? Sí Bueno esa es una forma Me estaba haciendo dos preguntas Una solo Bueno Me está presionando Me siento presionada Por mi invitada Muy bien Eh bueno La siguiente Es una pregunta en blanco ¿Cómo así? O sea yo decido en este momento Lo que se venga a la cabeza A preguntarte Aviso y mayor que tú Así que respeto Por favor con la señora mayor Hablando un poco de presión Cuéntanos Una vez que hayas presionado Algo o a alguien Y que haya salido mal Chon 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 Sin presión Sin presión Cuando Que haya presionado A alguien Y haya salido mal Menos mal que tengo mala memoria O sea creo que no No es tanto como Con los demás Es más una presión Como a nivel de pareja Ok Como que Yo termino convenciendo A mis parejas De que La casita Y el juego de la casita Y el hogar Que para mí Es lo que es Una relación Es lo que esa persona quiere Y cuando me doy cuenta Que no es No ha salido bien Claro Uf Fue madre Lo entiendo Y creo que me veo Muy reflejada Y también Y lo que pasa es que Es algo muy cómodo Porque O sea Uno se Pues es muy rico Como Esa cosa de hogar De familia Que para mí Es tan importante Y pues Casarme no Pero pues Formar eso Formar una familia Con un hogar Las personas Terminan como Como queriendo eso también Y es muy lindo Y luego es como Uy Creo que quizás No era Quizás no era Lo que quería Y terminó yo Embalada en una película Que yo inventé Sí Uy Fue madre Creo que me siento Demasiada identificada Creo que a mí Me ha pasado mucho También en parejas Precisamente Que uno Además Es como es de la presión Nada más Está así como Más suave Ni siquiera Es como impuesto Porque es cero Porque es como atrayente Y que es horrible Uno sentir Porque en el fondo Su corazón sabe Que no es como Lo que quiere la otra persona Y uno está como Tratando de cuidar Todas las variables Para que se dé cuenta La peor presión Es la que haces Como a tu A tu pareja Porque uno siempre cree Que puede cambiar al otro Y ese es el error Más grande Que vas a cometer Las personas cambian Porque quieren hacerlo No porque uno presione Para que eso pase Y ahí es donde Te hacen la gente Creo que yo En algún momento Algo muy fuerte Que me pasó Que por eso Hay canciones de Juliana Velázquez Que esa mujer Me llega hablando No bueno De Juliana No hablemos de Juliana No, no, no No podemos ni tocarla Porque es que yo lloro Ella habla y yo lloro O sea, tiene un poder Pero infinito Yo siempre le digo Que es como Además es muy divertido Porque tanto Amalia Como yo Que es mi ex Las dos Como que vivimos Nuestra tusa Con Juliana De maneras diferentes Con Juliana De maneras diferentes Es como Sí Y es cierto Entonces Juliana Tiene ese poder Me parece una cosa Muy loca Y a mí hay una de sus canciones Que yo creo que me llega Demasiado al alma Que me ha pasado Con parejas Y es sentir Que uno está convenciendo O sea, a mí me pasó Que uno está convenciendo Al otro de quererse quedar Cuando sabe que se quiere ir Y uno tratando Controlar las variables Como alrededor Para que no le den más ganas De irse Entonces me pasaba Que yo sabía Que mi pareja Quería estar soltera Yo lo sabía O sea, era como Es que lo respira En sus poros O sea, no quiere estar conmigo Sí, nada más uno tiene Un sexo sentido Que te genera presión Sí Y no queremos escuchar Exacto De nuestro sexo sentido Y era yo presionando Como tratando de Por todos los lados Contener esto No sé qué No, 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 no Exacto Que nadie le hable Como de soltería De vivir otras cosas Y no sé qué Porque sabía Que en el fondo Era lo que quería Y era esta vaina De controlar Hasta que fue como Esto va a estallar En algún momento No, no puedes Definitivamente no Pero bueno Nos fuimos muy, muy, muy Muy típicos Nos damos por un poquito Nada menos día Para cerrar el capítulo Que te dije Que esto fue un poco Me encanta Es picante Ah, caray ¿Alguna vez Te han cogido En plena Tela En plena Y si sí ¿Quién? ¿En plena qué? Bueno, sí que esto En muchos años Hasta que te toque Decir en cuáles En plena Conversación Agitada Como necia Puede ser Porque hoy en día Hay muchas relaciones Como a distancia Sí Siguiente En plena Como que alguien Haya entrado Y tú estés En la intimidad Con otra persona O sea, sexteando Mirando Y así Sí Y Esta la voy a contar Porque fue Muy chistosa Sí, fue como Esas Locuras de adolescente Me iba a la playa ¿Te fuiste adolescente? Esos momentos Nelita Ah, te estás riendo Mi mirada Está ejerciendo presión En ti Solo para que sepas Es un chiste Es un chiste Que tenemos nosotros Interno Ese sí estuvo bueno Porque no me lo reprocho Ajá No, estuvo bueno Nadie me da pena Con la gente Imagínate que no están viendo Luego, ¿qué van a decir? Sí, fui adolescente Ok ¿Y qué te pasó En la adolescencia? Y me fui A la playa Con Un Chico con el que estaba saliendo Y pues Era como que Sí Hormonas Hormonas, hormonas, hormonas Y nos paramos en una bomba Y Y empezamos a hacer cosas Y Pasó como una gandola ¿Qué es una gandola? Un camión Ok Un camión Y nos hizo cambio de luces Y nos pito O sea, pues nos vio Ajá Él estaba ahí Le estábamos dando una película Una escena Una escena, sí Sí Ahí Me encanta Esa es una de las veces Pero normalmente yo soy muy cuidadosa Ok O sea Y reaccionó como muy rápido A mí creo que ahora que lo dijiste Me pasó una Igual o peor No, la mía está peor Que sobre todo aquí también viene lo de Que yo no sé reaccionar En momentos de depresión Imagínate Nos parqueamos como medio cerca a mi casa Fase muchos años ya Primero ¿Por qué uno Hacía cosas en el carro? El carro es divertido Tuve un invitado Que su fetiche es el carro Le encanta el carro Pero el carro es incómodo Es que te clavas palangas En la sienta Sí El carro no está incómodo O sea, es como Uno termina acomodados en la rodilla En la canilla Es como no está bien Pero el carro Es la salida viable Cuando no hay lugar Literal, no sé Ponle cuando eres más chiquito Y los dos viven con sus papás Sí Y los planes son como más Limitados La casa siempre está ocupada O lo que sea Y no se atreven a ir Pues a otros lugares Claro Que por ejemplo Pues yo ya después sí fui Pero en ese momento Es como la salida Exacto Es como la salida El hotel Y pues también no sé El motel El motel ¿Alguna vez que viste el motel? Sí, claro Normal O sea Y uno va y no se quede Pero antes de eso Entonces nos parqueamos A más cerca a mi casa O sea, es que ¿Por qué cerca a mi casa? ¿Y pasaron tus papás? No, espérense Me cago Llegó la policía No O sea, yo creo Que es que algún vecino De algún edificio Llamó O algo Ay, pero qué huevotas también Porque están sapos A los jóvenes Tienen esa presión hormonal Déjenlos que la liberen O sea, están dentro de un carro Tampoco estaban ahí Tirando en el jardín Sí Y llegó la policía Oigan, yo paniqueada Yo no sabía qué responder No, porque el man Cuando Ahí sí creo que jugó A nuestro favor El hecho de que éramos dos mujeres Y yo creo Que se rieron Jiji, jaja Y yo no súper Es más, yo tengo borrada La conversación En ese momento Pero sí es cierto Que con mujeres es más fácil Sí Que con hombres Sí, es más fácil Uy Y en otros lugares públicos También va a ser más fácil Siempre va a ser más fácil Sí, es como más práctico De disimular claramente No estamos diciendo Que es mejor o peor Solamente que es más cómodo Total Y entonces llegó la policía A mí se me olvidó la conversación Yo ni siquiera Yo no fui capaz de hablar O sea, quedé congelada Bajo presión literal En ese momento Mi pareja fue la que tuvo que hablar Dijo todo Porque yo estaba montada encima El man O sea, era como Y el camión enfrente O sea, es como No había nada que hacer Eso era así Y no, yo creo que Menos mal Ya estábamos como Terminando Porque si no Y fue como Y te han cogido sexteando Esa ya también me la deías Para terminar esto Eh, sí Esa fue la otra ¿Y quién te cogió sexteando? No, dije así Dilo, no, lo tienes que decir No, no, lo voy a decir No me vas a presionar Pero la pregunta dice ¿Quién? ¿Quién? Me vas a tener que volver a invitar Para responderte Bueno, pero está bien Pero ya sabemos que sí La han cogido sexteando ¡Guau! Pero yo soy muy rápida Entonces no me han visto Ok O sea, no han podido ver nada Lo que pasa es que Uno termina como Agitado Ya, claro Uy, madre Interesante Pero bueno Nela, muchas gracias Por haber venido Por haber aceptado la invitación Por haberte atrevido A estar aquí bajo presión No, gracias a ti Por atreverte a hacer esta vaina Que fácil, señores No es No es Definitivamente ¿Cómo te pueden seguir? Las personas que no te conocen Que espero que sean pocas En las redes sociales Nela González Siempre soy Nela González Nela González Aquí Me llamo María En la traicionera Pero Nela González Bueno Y no se olviden tampoco Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Como Daniela Avizambra Ve en Vivir Sin Permiso Pues nos pueden seguir aquí Si nos escuchan en Spotify Ahí también ven el video En YouTube También lo subimos Y no se olviden Y no se olviden de mandarnos Sus historias Acuérdense que hay una segunda sección Que se llama Avi Responde En donde ustedes Es más A esta también Voy a obligar a todos mis invitados A mandarme sus historias Pueden ser anónimas Ahí está Me parece Para que las comentemos Pueden ser divertidas Chistosas Pueden ser duras Donde quieren que comentemos algo Que nos atrevamos a cuestionar las cosas Y a vivir sin permiso De verdad Con sus propias anécdotas Y así construimos una comunidad Cada vez más chévere Que nos atrevamos Como a cuestionar todas esas cosas Que a veces simplemente tenemos dadas Y que nos limitan nuestra vida Y nuestra paz Como decía ahorita Nela Entonces nos vemos En un próximo capítulo Lo pueden mandar Todas sus historias Casi se me olvidan Lo pueden mandar a VivirSinPermiso.show ArrobaGmail.com En audio o en texto 100% anónimo si quieren Y nos vemos en un próximo capítulo Chao Chao Ay, me lo miento Sí Esto va muy lindo Mira el aplauso